¿Cuál es ventana? Va a tirar C4, va a tirar C4 Cuidado abajo Yo quiero que sea así Está aquí, está aquí Ha roto el trozo Estaba ahí del tono ¿Ves? ¿Ves? Siempre me matan de gente Yo no quiero saber más de eso Puta mierda de hueco Está ahí Veamos Cuidado, cuidado, bajito ¡Bajo, bajo, bajo! Mira, si es que he mirado ahí 5 minutos, tío Está abajo también, donde te dije que es mi dron Está ahí Está en un huequito, mira, esa pared no está ni reforzada ¡Ay, qué buena! Eso ¿Te comieron la mina? Claro, tío Xerax aquí, Xerax aquí, Xerax aquí, Xerax aquí Rotar a mí, rotar a mí Voy, 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 voy yo Xerax aquí, eh ¡Doc! ¡Doc! ¡Cúbreme! ¡Doc! ¡Cúbreme! ¡Doc! ¡Cúbreme! ¡Doc! ¡Cúbreme! ¿Dónde está el Zedax? Aquí, en el suelo Rotar, todos aquí, todos aquí, ya está Necesitan el Zedax Cubro yo escalera, ¿vale? Cubrid por ahí, ya está, tío Cubrid por ahí, ya está, tío O sea, no reyes Diría que vienen todos por aquí, eh No sé ¿Dónde? Buenísima, Inco, tío La Sofía Vamos, vamos, voy a enseñarles de qué va a estar el juego, tío Ah, buenas, chavales Otra 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 ¿No tienes que trabajar mañana, Inco? No Eh, no, mañana no estudio Bien, bien, bien Otra Así me gusta, así me gusta Mañana no, no tengo el instituto Mañana no hay clases, mañana no hay clases No, no tengo yo Tú sí, yo no Yo sí, pero... No, yo tampoco Yo por qué más que nada, por qué no van a venir mis profesores, si no Fuera Ojo, es que tengo películas, si para ver eso Es que ya ahora, tío Hacen película o nada, ya está Que si, tío, que nosotros estamos viendo SREK, las tres, o sea, nos quedamos a mitad de la segunda Le recomiendo una película, La Hierba Alta Mirate, la de... la de Ghost Rider, esa está guay No, es SREK para siempre, tío Es SREK Es SREK, tío Imagínate una clase con gente de 18 años pidiendo SREK Es que usted le dice SREK Y es SHREK No, no, mamate un bicho, eso no se dice así Eso, eso seguro que sí Es SREK SREK, ¿dónde cojones metes tú una U ahí? Desgraciado Pero hay... búscalo, búscalo en inglés como lo dicen SREK Este tonto Blitz, Blitz, ¿pero qué hacéis vetando a Kali? Vamos a ver, pregunto Usted quiere, usted quiere ganar una puñalada, ¿no? Mira, 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 desgraciado SREK SREK Escucha, 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 escucha SREK SREK Usted dice que es RECK SREK SREK, tío SREK de toda la puta vida SREK 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 Tipo, SREK Y luego, RECK SREK SREK Claro, es que, ¿de dónde sacas tú una U ahí, desgraciado? SREK Ay, este mongolo SREK Porque en España se dice diferente SREK No, 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 no Ubícate, que en Estados Unidos también se dice SREK No me jodas Que no es un normal... Ay, este tipo quiere que lo apuñalen por allá en Latinoamérica SREK Cállate En mi país se llama el hombre verde JOL En mi país se llama el ogro SREK 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 St Está bien, está bien. Aviso Gracias pornotar por el culo, tío Está ahí a 25 de vida, tío En la escalera, Nilsson Miradlo Yo, y no me marqué nada, eh, la verdad Y el SEAX está en azul SREK Siento que alguien está caminando por el SEAX Bajo, bajó, bajó, bajó O no, no sé dónde coño está Ni nada Seax por azul, Seax por azul, Nilsson Norte, la puerta de norte La puerta de norte, Nilsson ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Viene por el Seax? Puerta de norte, Nilsson, Nilsson, Nilsson Aquí, aquí, está 25 de vida, te lo cargas Aquí solo hay uno Ya, para de marcar, para de marcar Un pincho que le tiras y lo cargas No le piqué, no le piqué Déjalo, déjalo Cuando se asome te avisamos Quédate mirando la puerta, cuando se asome te avisamos Ahí va, ahí va, ahí va Se asoma, se asoma Buenísima Seas, lo tenís ahí, tira pinchos al Seax Por si acaso Ahí, ya está Tranquilos Se ha cagado como un pincho, eh Aguántale, aguántale Se ha comido como nueve Se ha comido como nueve, tío Pim, 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 pim Se ha comido como nueve pinchos Bueno, ha sido mayo movidito, no os voy a mentir Y estoy muy contento con todos los que somos ahora mismo en el canal Pero estoy haciendo unos cuantos cambios, ¿vale? Lo primero, que ahora estaré de vez en cuando en directo en twitch.tv barro bandito by the way Aunque no tengo horario, así que os recomiendo darle al cordoncito Y a la campanita para que te lleguen las aplicaciones de cada vez que entremos en directo Y renas a saludar, a quedarte lo que vayas Lo que tú vayas viendo De momento hago directo de igualdad del Rainbow Six Todos los clips que hay en este vídeo estuvieron en directo en twitch hace como una semana O una cosa así Porque se tarda mucho en meditar todo esto Y en recopilar varios para que se haga así como un vídeo Así que si me seguís en twitch tenéis la oportunidad de ver el contenido antes Lo segundo es que como estaré más ocupado entre semana Con los directos ir a clases Sí, todavía tengo que ir a clases Pues tendréis menos contenido Entre comillas, todo esto del menos contenido Porque el contenido lo tenéis en twitch Pero las aplicaciones las tendréis una vez o dos a la semana Y tal, y tal, y como está Y por último, quería daros las gracias Tanto a los que estuviste desde el principio Como a los que sois nuevos y os gusta mi contenido Este cambio no tiene nada que ver con mi situación ni nada Solo que quiero experimentar con twitch, youtube, edición de vídeos Y traeros contenido de realidad A ver si así conseguimos que entre la gente nueva de twitch Y los que hicisteis aquí en youtube Queremos una comunidad cada vez más grande Un saludo a todos y feliz año 2020